Por debajo de la mesa, acaricio tu brilla Y veo sorbo a sorbo, tu mirada angélica Y respiro de tu boca, esa flor de maravilla Las alondras de un deseo, tanta luna tiene igual Y me muero por llevarte al disco de mi guarida En donde escondo un beso, combatiste tu ilusión Se nos va acabando el trago, sin saber que es lo que hago Si contengo mis instintos, o jamás te debo oír Y es que no sabes, lo que tu me haces sentir Si no pudieras, un minuto estaré en mi Dándote hasta que un día, a esta hoguera de mi sangre Y dirías aquí, yo abrazado a ti Y sé que no sabes, lo que tu me haces sentir Que no hay momento, que no pueda estar sin ti Y absorbe ese espacio, el espacio que haces tuyo Por el orgullo en mi, es que no puedo estar sin ti Y 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 es que no puedo estar sin ti Espacio que haces tuyo Con el orgullo en mi, y es que no puedo estar sin ti Sin ti